Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas La Secretaría de Administración Tributaria SAT realizó un simulacro de sismo con sus empleados de sus diversas áreas de esta dependencia federal. Roberto Serrano Altamirano, administrador de atención al contribuyente de la Secretaría de Administración Tributaria, expuso que si los contribuyentes conozcan cómo se puede actuar en caso de un fuerte sismo y sobre todo tener la cultura de la protección civil. El simulacro se inició en punto a las 10 de la mañana, cerrando la calle Central Poniente y Cuarta Norte con un tiempo de tres minutos, desalojando a todo el personal en lugares estratégicos para evitar alguna contingencia. En 1985, y algo que salva vidas realmente es tener una cultura de la protección civil, el saber cómo actuar y qué debemos de hacer en un caso de temblor o de terremoto. Y bueno, por ello, hoy, qué mejor festejar y qué mejor celebrar estos 28 años de estos trágicos acontecimientos en 1985, que haciendo este tipo de simulacros para que no solamente los contribuyentes que acuden a nuestras oficinas, sino que también para que los trabajadores del SAT conozcan cómo debemos de actuar en un caso de sismo. ¿Cuál fue la dinámica de hoy? Pues la dinámica, como ustedes pudieron observar, a las 10 en puntos escuchamos un silbatazo. Este silbatazo nos indicaba que había un sismo. En ese momento, todos los coordinadores, porque tenemos coordinadores en las diferentes áreas de los que elaboramos en el Servicio de Administración Tributaria, pusieron a las gentes en las áreas de resguardo, en las áreas donde se tiene uno que proteger. Al segundo silbatazo, eso nos indica que el sismo había finalizado y es cuando empezamos la evacuación de los contribuyentes, así como de los trabajadores. Detalló que durante este ejercicio participaron 134 personas, trabajadores del SAT, personal del Servicio Social y contribuyentes. Asimismo, el presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, el éfido de Jesús Espinoza Ruiz, indicó que existe una nula cultura sobre el caso del sismo. El verificar, el checar que efectivamente se cumpla con esa normatividad en materia de protección civil a la hora de evacuar un edificio en el caso del sismo. Recordemos que hoy es un año más del sismo del 85, por lo menos que está celebrando este día tan difícil para el país, para los mexicanos. Este, una fecha muy triste, pero a su vez también para reforzar el deseo de vivir, el lograr los objetivos de salvaguardar la vida de cada uno de las personas que están en edificios, casa habitación o lugares públicos. Como en este caso, le correspondió al SAT, SAT Tapachula, para llevar a cabo este simulacro. Gracias por ver el video.